Urbana Radio también es noticia. Jueves 11 de julio de 2024. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Impone Estados Unidos arancel a China en acero y aluminio. Acuerdo. Sancionen envíos triangulados vía México. Aplicarán tarifa de 25 y 10 por ciento. El economista. Sheinbaum iniciará gobierno con tres obras ferroviarias para pasajeros. Las rutas abarcarán 1.200 kilómetros detendidos. Reforma. Sube 123 por ciento tomas de huachicoleros. Asegura gobierno bajar robo pero crecen los piquetes. Encabezan casos Hidalgo y Jalisco, pese a patrullajes de la Guardia. La jornada. Afianza a Lito vía para su reelección. Consejo del PRI, bajo su control, definirá próxima dirigencia. El universal. Exdirigentes declaran la madre de todas las batallas contra Lito. Impugnan ante Tribunal Electoral la asamblea en la que se reformaron los estatutos para su reelección. Milenio. García Harfuch contra el crimen con bolsa mayor en inteligencia. El próximo secretario de Seguridad Ciudadana operará la Agencia Nacional de Investigación con 3 mil millones de pesos. Monto superior al de Colombia, Argentina y Perú juntos. Y arriba también del que aplica Brasil. Excelsior. Tren de pasajeros a Nuevo Laredo será obra insignia. Labor para ingenieros militares. La ruta desde la Ciudad de México a la frontera será la primera que se construya durante la nueva administración, anuncia la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum. El dólar estadounidense se cotiza en 17 pesos con 36 centavos a la compra y 18 pesos con 5 centavos a la venta. Redacción, producción y voz. Guillermo Galvez para la Radio de Todos. El dólar estadounidense se cotiza en 17 pesos con 36 centavos a la venta.